El azúcar no aporta nutrientes, sino que suma calorías vacías. Puedes conducir a la obesidad, al crecimiento de la grasa corporal y desencadenar numerosos efectos negativos. A continuación, te damos algunos ejemplos de cómo reemplazar el azúcar refinado en tus comidas y aportarle beneficios nutritivos a tu dieta. Miel, este endulzante natural originado en el néctar de las flores y recogido por las abejas, está compuesto de 80% de azúcares naturales, 18% agua y 2% de minerales, vitaminas, polen y proteínas. Si bien la miel también aporta una cantidad importante de calorías, posee propiedades antibacteriales y sirve como un remedio natural, por lo que es muy aconsejable para reemplazar el azúcar refinado. Estevia, esta hierba dulce, es una opción saludable para reemplazar el azúcar refinado en tus comidas. Se utiliza como edulcorante natural, ya que no contiene calorías ni carbohidratos. Los productos de dieta la incluyen debido a esta última característica, azúcar mascavo. Este tipo de azúcar, a diferencia de su versión refinada e industrializada, contiene fibras, vitaminas, minerales y hace que su consumo no aporte calorías vacías, sino complementos a tu dieta. Frutas deshidratadas. Las frutas aportan un dulce que es mejor recibido por las células del cuerpo. Puedes consumir kiwis y bananas deshidratadas que ayudarán a calmar cualquier antojo, ya que tiene un sabor muy dulce. Incorpora estos endulzantes naturales y verás que reemplazar el azúcar refinado no implica abandonar los sabores dulces que tanto disfrutas.